Bienvenidos a todos al video donde vamos a probar la nueva raza mas poderosa de Bloxfruits Y esto no lo digo en broma, en serio, con todo lo que salio en el update 20, por fin ha llegado el dia Para toda la gente que utiliza la raza gold para brillar Hoy la vamos a testear con todas las mejoras que ha tenido entre comillas Porque en realidad es un pequeño bug que tenia que ya fue arreglado Y creanme, esta muy potente Ya se los explique en el anterior video Basicamente tiene una habilidad que te permite anular la regeneracion de tus oponentes Mientras estan en la zona pues esa de color oscuro Ya saben a cual me refiero Con este nuevo arreglo y tambien contando que el nuevo estilo de pelea practicamente es de la gold Creanme, juntar las dos habilidades lo convierte completamente en una meta inmortal Ay chicos y ni se imaginan el potencial que tiene esto Pongo una meta de 5000 likes en este video para traerles el set inmortal con la raza gold El estilo de pelea sanguine Y en efecto, la shadow Dependerá de ustedes que lleguen a esa meta para poder experimentar una de las mines que podria ser mas peligrosas A partir del D20 en adelante Y por otra parte para los que se estan preguntando que sucedio con lo de la fishman Cuando se viene el video probando su nerfeo Pues yo creo que va a ser dentro de unos dias Hay unas cuantas cositas que quiero priorizar antes de ese video Pero les aseguro a todas mis personas que son fishman La voy a testear y les voy a dar mi conclusion de si la veo mala o si sigue estando bastante potente Igual no se preocupen, lo tengo bien presente Sin mas, ahora si vamos a equiparnos las cosas que vamos a utilizar el dia de hoy Para testear la nueva raza potente que tenemos aqui meta en Bloxfruits De hecho creo recordar hay bastantes golds ahorita sin siquiera ser popular Osea a lo que me refiero es de que todavia no toda la gente le ha visto el potencial a esta raza Junto con este estilo de pelea Tampoco es que sea necesario este estilo de pelea Pero obviamente por razones clarisimas Si combinas el estilo con la raza, pues te chetas Pero no es necesario, puedes utilizar otras cosas Y te vas a dar cuenta tu solito como esto es tan cheto Para darles unos cuantos ejemplos Uno de los beneficios que te da la raza Es que te permite tener menos cooldown A la hora de activar tus habilidades Esto en B4 y tambien en B3 Si esto lo juntas con una espada O con una gun No hace falta mencionarles lo rapido que va eso Es muy potente Ya sea con espada, con gun, con estilo de pelea Con fruta, con cualquier cosa que se te ocurra Esta increiblemente potente Porque con todo se adapta Hoy van a ver que tal esta con fruta Pero les aviso que con espadas y encantamientos Al igual que con guns Es algo simplemente imparable Ojalá algún día probar esta raza Con el encantamiento que están viendo en pantalla Sería brutal Imagínate la regeneración que tendría Es que de verdad esto no tiene límites En fin, vamos ahora si a comenzar con la prueba Ya nos encontramos en la arena Vamos a probar esta raza y estilo de pelea Juntos con la fruta ghost Yo sé que hay infinidades de combos Pero por ahora, pues mira Aprovechando que es nueva Y que no les he mostrado un combate con esta fruta Pues vamos a echarnos dos pájaros de un tiro Y ojito que hoy nos vamos a enfrentar A un cyborg con unos combos muy potentes Estoy listo Comenzamos en 3, 2, 1 Y go Un poquito apresurado el compañero Que ahí me lanzó un disparo como pudieron ver Pero pues da igual Y fúmala ¿A dónde ibas crack? ¿A dónde ibas? Uy, ahí lanzé un poquito mal ese ataque Pero pues da igual A ver, ahí estamos Nos vamos para acá Ponemos esta habilidad Le gritamos Así bien insanamente Hacemos otro grito más ¿Me utiliza la X de Soul Guitar? Bueno, ok Ok, se vale la Soul Guitar Pues hay que utilizarla, chicos ¡Hala miércoles! ¿Me asustaste, crack? ¿Me asustaste? Ay, cierto que no estoy con el talón, gente Ya estaba haciendo como si fuera una vueltita Pero no es Así no es, chicos Así no era Ahí está Lo volvemos a agarrar Hacemos el super grito Ahí está Agarramos aquí No lo agarré Es increíble lo que estoy haciendo, gente Estoy fallando como todo un pro Y ojito con la vida Que ya estoy bastante bajo, eh Vamos a intentar sobrevivir Hasta conseguir la bendita habilidad Por favor Ay, mira Uy, Dios santo Que me acaba de meter eso Ahí está Sacamos esta habilidad Y ya tengo la B4 Esto es justo lo que quiero probar Oye, pues déjame decirte Que aguanté como el diablo Bueno, pero si me estoy metiendo En ataques así a lo tonto Pues también te voy a decir Que muy bien No voy a salir Ahí está Lo agarramos por acá Le metemos con vaso por acá Super grito No sé por dónde va a desaparecer Pero te meto gritos Por todas partes Mira nada más Oye, qué buena está esta fruta, eh Te lo juro Está rotísima Con todas las habilidades Que estoy utilizando ahora, eh Ahí está Le metemos otra vez esta habilidad Y bueno Sin más O sea Me regeneré Como si fuera nada Ah, y por cierto No les platiqué Eh, pero miren por favor Los cuervos Cómo dañan Yo dasheo Y creo que Aún si no estás tan dentro De la OE Te pegan bastante Es impresionante Los bufeos que ha recibido Que no se les olvide Que en la anterior actualización La habían bufeado de por sí De verdad que me gusta esto, eh Me siento muy feliz Para la gente Que le gusta esta raza Por fin van a brillar Bueno, comenzamos Con el segundo PvP Vamos a ver Cómo nos va en esta ocasión Aquí el compañero se equivocó Así es que Vamos a aprovecharlo obviamente No hay que despediciar oportunidades Ahí está Otra vez le metemos Como infinito Y ahí está Muerto GG Brother Este es ridículo Esta obla raza Él es Portal Tiene Cyborg La Booty Swore Con como bastante potente Y él está notando Cómo es imposible Escapar de esto Y no se puede regenerar También eso Se me olvida mencionarles No puede hacerlo Mientras está dentro De mi ataque Ah, y me faltó comentar ¿Se dieron cuenta De la diferencia De que él Esté dentro de mi ataque Y después Cuando yo no estaba Con la B4 O sea Con B4 Es lo que te carrea Pero brutalísimo Ahí está Nos activamos esto por acá Vamos con cuidado Ahorita se puso el tridente Y eso es una meta Muy peligrosa Si no te cuidas bien Ahí está Uy, no me va a meter El combo Potente, eh Ahí está Uy, me lo metió Completo, eh El combo, gente El combo Aquí me lo aplicó Aquí me lo aplicó Bastante potente Pero bueno Vamos a seguir intentando En esta ocasión Como estamos enfrente De algo muy cheto Pues vamos a lograrlo De alguna manera Habitar con la X De la Soul Guitar Vamos a ponernos Modo Rata, chicos Modo Rata Es como tenemos que actuar Ahora mismo Ah, ¿a dónde? Uy, uy Espérate que me voy aquí A la esferita Ay, no, Tilín Es que se me acaba De acabar la habilidad Se me acaba de terminar Pero no pasa nada Vamos con cuidado El Toilet tiene la B4 Me cago en mi vida, gente Tiene la B4 él Pumba Ahí está Le pegamos un Trevendo Freddy Ahí está Le esquivamos esa habilidad Podemos congelarlo No, lo congelamos No pasa nada Uf, ahí está Recuperamos vida No recuperé vida Y aparte me agarró Ay, y aparte me activé También la B3 Como si estuviera con la Human No debería ser eso Aunque tampoco sé Cómo utilizar la B3 De la Goula Así es que No, no, no es muy importante Cuidado, eh Es que, uh, bro Si no consigo la B4 ya Voy a estar en muchos problemas Nos damos un poquito por ahí Ahí está Lo congelamos Le metemos el grito Metemos los Booster Ahí está Perfecto Todo controlado, eh, chicos Ya tenemos la B4 Otra vez vamos a domar Como el Diablo Pero, pues, también Hay que agarrarlo, ¿no? Sí, sí la agarramos Mira, y aparte la cagó Porque se metió dentro de mi ataque Es que la cagaste, bro La cagaste completamente Ahí está Se va por acá Perfecto Lo agarramos Y otra vez muerto No importa cómo sea el caso Te acostumbras al combo Contra el que te enfrentes Y te lo empiezas a destrozar Y bueno, chicos Pues no hay nada más que mostrar Solo falta una cosita Y yo creo que será la regeneración Que tan rápido va Obviamente lo vieron en todo el video Pero, pues, vamos a comprobarlo rápido Muy bien Ahora sí Vamos a comprobar Tengo 2600 de vida Primero un click El click normal Y ahora la Z Ok, creo que... No, chicos Me acabo de sacar de onda Pero fue porque perdimos el combate Uf, ¿te imaginas que recuperaba toda la vida Después de terminar el ataque? A ver, vamos a comprobarlo, chicos Hacemos la Z Oye, es que igual recupera demasiado Ah, y creo que con ataques también recuperabas Déjame confirmarlo Es que todos los ataques te regeneran No sé si lo saben Pero creo que también la raza Gold Si haces ataques Aunque no sea especialmente la Z Esta del Sanguine Te recupera muy rápido Una meta simplemente cheta Pero, como saben Todavía falta por probarla Con la Shadow La regeneración absoluta Sanguine Gold Y Shadow ¿Están listos para ver eso? Espero que sí Porque necesitamos 5000 likes en este video Para comprobarlo Sin más Nos vemos hasta la próxima Se me cuidan todos Y unos agradecimientos a nuestro compañero Que tenemos por acá Que, pues, me ayudó bastante para este video Y se agradece un montón Hasta la próxima Y... Adiós ¡Gracias!